Tenemos rabia, que sí, que sí, que si te pega, no te ama. Un feminismo te va a vencer, que va a vencer. Abajo el patriarcado, que va a vencer, que va a vencer. Abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer, que va a caer. Abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer.